Bueno, se trata de un ciclo de charlas, hoy damos inicio con Rocío Comba y Daniel Manfredi, a un ciclo de charlas informales, pero bueno, los invitamos a la gente de forma gratuita que vengan a presenciar y acercarse a los deportistas y a los deportistas de la sociedad. Entonces, de alguna manera es compartir las experiencias, ya sean deportivas o también las personales, ¿no es cierto? Esto se da mucho para charlar un poco de la intimidad de la persona, cómo lo vive el deporte, de la formación, y hacia después, bueno, la competencia y en el caso de Rocío, bueno, sabemos toda la trayectoria que tiene. No, la verdad es que, bueno, contento de que nos hayan invitado de esta iniciativa, de comenzar con este ciclo de charlas, agradecerles por habernos tenido en cuenta, y bueno, contar un poquito algunas vivencias personales, cosas que por ahí uno se lo cuenta a los más íntimos o amigos y que después por ahí el resto de la gente mucho no sabe, así que bueno, está bueno compartir algo distinto. ¿Cuántos años son para contar? Son varios, son varios, tenemos para escribir un libro si queremos también, pero bueno, va a ser un lindo momento. ¿Va a hablar algo el profesor? Algo tenemos que hablar, supongo que él hablará de mí también, así que no, pero bien, por supuesto que, bueno, todos saben lo que es nuestra relación y hemos compartido muchas cosas buenas y malas juntos, y bueno, qué mejor que compartirlas con el resto. Esperemos que más gente del deporte se acerque para las distintas charlas, ¿no? Sí, sí, ojalá que sea un comienzo de charlas bastante bueno, donde la gente también se prenda y participe, así que bueno, ojalá que siga todo bien y que más que nada nosotros como ciudad del deporte, o sea, el deportista, está bueno que haya este tipo de iniciativas. Yo creo que es importante, creo que es importante para que la gente de la ciudad conozca. Ayer, hoy me hacían un reportaje y yo les decía que ayer hicimos un encuentro del AMI jugando, de los sextos grados, y hay niños de los distintos colegios que no saben que existe la escuela municipal de atletismo, ni saben que hay atletismo en la ciudad. Y esa falta de información a veces hace, bueno, de que no haya suficiente cantidad de chicos, o que no haya la cantidad de chicos que uno espera, uno siempre espera que haya más, que haya una gran base para que de ahí puedan surgir atletas o deportistas, que a lo mejor después del atletismo pueden hacer otro deporte, ¿no? ¿Va a contar desde el principio? ¿Tenés buena memoria de que empezaste? Tengo memoria, algunas cosas me acuerdo, no tanto, pero bueno, pero me acuerdo, pero sí, sí, o sea, hay hechos y momentos que te marcan como entrenador, no solamente de Rocío, sino de todos los atletas, cuando tuve, o sea, la primera campeona provincial, el primer campeón argentino, el primer campeón sudamericano, y bueno, eso lo tengo guardado con hora y todo. Y bueno, después los momentos más importantes de Rocío, de su primera medalla en un campeonato nacional en Venado Tuerto, la teoría infantil, que ganó Bala y fue segunda en Jabalina, allá por el año 2000, sí, 2000, y bueno, después la primera medalla que ganó a nivel de menor y cuando ella todavía era cadete en el 2002 en Paraguay, ¿no? Hay mucho, ¿no? Que lo disfruten, ¿eh? Sí, gracias.